Gigi y Bella Hadid reciben reacción negativa por parte de los fans con su última campaña Versace. Las llaman demoníacas. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo estás escuchando, definitivamente ni Gigi ni Bella esperaban esta reacción por parte de algunos de sus seguidores después de que se diera a conocer su nueva campaña para la casa de modas Versace. ¿Pero qué fue lo que no les gustó a la gente? Bueno, para aquellos que no se hayan enterado, el día de ayer Versace dio a conocer su nueva campaña, en donde aparecen precisamente estas hermosísimas y súper fabulosas hermanas, posando completamente desnudas como Dios las trajo al mundo, mientras cubrían parte de su anatomía, tan solo con extensiones de cabello hasta la cintura y obviamente un par de bolsos estratégicamente colocados. La campaña juega con el tema de Adán y Eva y el Edén y en esta podemos ver a las hermanas Hadid sosteniendo una manzana mientras una serpiente se desliza por la pierna de Bella. La diseñadora Donatella Versace compartió la imagen en su cuenta de Instagram llamándolo Mi Versace Diosas. Esto es épico. Sin embargo, y a pesar de lo hermosísima que se ven estas mujeres, bueno, la campaña no estuvo exenta de críticas. Y es que algunas personas, el hecho de que hubieran implementado el uso de un animal como es la serpiente para el entretenimiento, pues simplemente no les gustó. Algunas personas preguntaron directamente a Gigi y a Bella si acaso desconocían la historia de la cantante que recientemente fue mordida por una serpiente mientras realizaba un video musical. Otros más dijeron que esto es maltrato animal y que obviamente debería de impedirse que a los animales, sobre todo a las serpientes, se les obligara a participar en esta clase de eventos. Sin embargo, algunos fueron muchísimo más allá, llamando a las chicas demoníacas. Todo por utilizar el tema cerca de Adán, Eva, el origen, el pecado original y bueno, todo lo que tiene que ver con el Edén. Algunas personas consideraron que esto era demasiado de mal gusto, sobre todo porque estaban presentando a las chicas como si fueran una tentación. Pero, ¿será cierto? A mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!